Y mientras tanto los cibornautas de las noticias opinaron sobre si para Nuevo León, para nuestro estado, debería de extenderse este subsidio de la energía eléctrica. Y ante ello, bueno, pues las temperaturas que enfrentamos y la necesidad de utilizar los climas, los aires acondicionados, pues hace que consumamos más. Esto es lo que nos dicen en nuestras redes sociales, miren. ¿Considera que con las temperaturas de Nuevo León se debe aplicar un mayor subsidio al costo de la energía eléctrica? Esta es la pregunta que las noticias de Televisa Monterrey hizo a sus seguidores en las redes sociales. La respuesta que dieron los cibornautas fue unánime, sí debe haber más subsidio al precio de la luz. Adita González escribió que no hay consideración, ya que la luz es muy cara y no dejan dinero para poder comer. Aquiliano Valdés cuestionó la falta de apoyo que hay para las familias y la pequeña y mediana empresa. Rosario García publicó que los políticos no trabajan y preguntó, ¿Quién nos puede representar dignamente y exigir este subsidio? Gabriel Martínez dijo que más que considerar, hay que exigir el subsidio, ya que en Nuevo León es muy caro y pareciera que está manteniendo a todo el país. Tide Ansaldúa sugirió que le cobraran a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad sus consumos, ya que tienen muchos aparatos de clima y es la ciudadanía la que paga sus facturas. Con imágenes de Hernán Rojas, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.